Ayer se reportó la captura del primer extraditable del año 2024. Recordará usted que la aprehensión del hombre conocido con el alias de El Manía fue en Antigua, Guatemala. En este sentido, se ha dado a conocer que esta persona será escuchada el próximo 10 de enero. Tenemos los detalles a continuación con Hugo Morales, quien precisamente se encuentra en torre de tribunales. Recordemos que en el país existen únicamente dos tribunales que conocen los procedimientos de extradición. Acá recordemos que en su momento las autoridades han dado a conocer que se realizan los operativos correspondientes para poder capturar a personas vinculadas a estos casos. Recordemos que la mayoría de capturas con fines de extradición que se ejecutaron durante el año 2023 fueron por delitos relacionados al tráfico de droga. Incluso la mayor cantidad de personas han sido solicitadas por Estados Unidos. Tenemos los detalles con Hugo Morales. Adelante, te escuchamos. El pasado miércoles, la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público reportaron la detención de un hombre con fines de extradición hacia Estados Unidos para ser juzgados por hechos relacionados al transporte, almacenamiento y venta de sustancias ilícitas en el país del norte. Según el reporte policial, la institución indicó que se detuvo a Luis Enrique Ruiz Morales, también conocido como Manía. Al momento de su aprehensión, se le dio a conocer de que un juez en Guatemala autorizó su detención con fines de extradición a petición de Estados Unidos. La investigación que envía Norteamérica a Guatemala para pedir la detención de alias Manía indica que pudo haber conspirado para manufacturar o distribuir 5 kilogramos o más de una mezcla y sustancia conteniendo una cantidad detectable de cocaína con intención, conocimiento y teniendo causa razonable para creer que dicha sustancia sería importada ilegalmente hacia Norteamérica. Esta persona fue consignada o presentada ante el Tribunal Tercero de Sentencia Penal, judicatura que conoce en Guatemala los temas de extradición. Se ha consultado cuándo será la audiencia formal de extradición de Ruiz Morales y se ha indicado que será el 10 de enero a las 2 de la tarde. En esa audiencia, el Ministerio Público debe informarle a alias Manía cuál es la investigación que envía la justicia estadounidense para solicitar su detención y también su extradición. Él, como lo establece la ley, tendrá el derecho de allanarse, es decir, consultado con su abogado tendrá la decisión de si acepta o no ser entregado a Estados Unidos para que en aquel país se le juzgue por hechos de trasiego de drogas. Entonces será hasta el 10 de enero cuando alias Manía tome la decisión si se allana o no para ser juzgado en Norteamérica por hechos de narcotráfico. En la información, compañeros, con imágenes de Fernando Arevalo, soy Hugo Morales, regresamos con ustedes.